El escrutinio en Estados Unidos continúa. Este viernes Biden se ha convertido en el primer demócrata en 28 años en hacerse con la victoria de Georgia. A pesar de esa victoria, todavía no ha sido declarado oficialmente presidente electo. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se ha hecho este viernes con la victoria de Georgia, lo que supone que es el primer demócrata en hacerse con dicho Estado en 28 años. A pesar de que el actual presidente Donald Trump ha logrado vencer en el estado de Carolina del Norte, Biden ha alcanzado los 306 votos frente a los 232 de Trump, que habría perdido así las elecciones según las proyecciones de la CNN. Si bien Biden aún no ha sido declarado oficialmente presidente electo, función que corresponde a la Administración General de Servicios para el efectivo traspaso de poder. Actualmente es matemáticamente imposible que Trump gane los comicios. Por su parte, el actual presidente ha expresado que está sopesando ir a la marcha a favor de su administración, la llamada Marcha por Trump, que persigue trasladar al mandatario apoyo tras las elecciones presidenciales, algo que Trump ha agradecido a través de Twitter. Tanto Trump como su campaña llevan prácticamente una semana condenando el recuento de votos, especialmente del voto por correo, y denunciando que se ha producido fraude a favor del candidato demócrata.